Son de latente actualidad, tiene que ver con el hospital regional del Magdalena Medio y la designación, creo que designaron a una profesional de la medicina que no apareció tampoco ayer en el centro asistencial y se esperaba de pronto, vamos a ver que nos dice el gobernador sobre ese particular tema de fertilizantes colombianos, la situación que afecta a la comunidad del nororiente por la emanación de químicos, específicamente amoníaco que hace difícil vivir en sectores como San Pedro, Ramaral, La Feria entre otros barrios de ese populoso sector, demás también como qué pasó con el contrato plan que tiene que ver con una inversión millonaria de la Nación de la vía Barranca-Bermeja, perdón, Bucaramanga-Barranca-Bermeja-Yondó por 1.6 billones de pesos, por qué no inicia también, si alcanzamos a preguntarle el tema de Nabelena, la crisis que se afronta por la situación que tiene este consorcio que no reúne los requisitos para el relleno, para el cierre financiero va muy lejos de un cierre financiero de un relleno sanitario y temas de actualidad que se deben abordar con el gobernador del departamento. Otro de los temas es el del estadio de fútbol, recordemos que hace 15 días la fiscalía décima ante la Corte Suprema de Justicia se llevó cuatro contratos de la gobernación de Santander, cuatro contratos ligados a la empresa Valco que tiene que ver con los hermanos Valderrama Corderos y entre ellos iba uno que era el del estadio de fútbol de Barranca-Bermeja, le ha puesto la fiscalía la fiscalía décima ante la Corte Suprema de Justicia la lupa a estos contratos y bueno, vamos a esperar porque en el mes de enero el gobernador en su visita había sido tajante de que no iba a recibir el estadio porque no se había terminado porque faltaban demasiadas cosas en este escenario deportivo. Muy bien, como ven, muchos temas para tratar hoy con el gobernador de Santander a quien damos la bienvenida. Gobernador, muy buenos días para usted, los saludamos desde Enlace Radio 6 AM. Toda la mesa de trabajo pero especial para mi querida Barranca-Bermeja, el puerto petrolero y todo el Magdalena Medio Santander, que nos escucha esta hora en la mañana. Gobernador, sabemos que ya está listo el plan de desarrollo, empecemos por ahí. Sí, eso fue un trabajo en el cual también contó con todos los insumos y la participación de Barranca-Bermeja, no solamente en esa reunión que hicimos allí en la ciudad con los distintos alcaldes y con los distintos sectores, sino también a través de la participación de mesas intersectoriales, en el cual una de las grandes preocupaciones para el departamento que hemos visibilizado y visualizado a nivel nacional es la problemática del puerto petrolero. ¿Cuatro pilares fundamentales con un muy buenos días? ¿Cuáles son los puntos más importantes en este plan de desarrollo que liga Barranca-Bermeja, gobernador? Buenos días, ¿con quién hablo? Con Alfonso Molina, ¿cómo ha estado, Pocho? Alfonso, ¿cómo está? Muy bien. Es fundamental la determinación de ese gran compromiso en materia de infraestructura vial que requiere Barranca-Bermeja en lo que tiene que ser con la conectividad de la hidrovía, la vía más importante de Colombia, que es la navegabilidad del río Magdalena con la ruta del sol que en estos próximos cuatro años se intervendrá y tendrá la doble calzada, que es la vía Yuma, y lo que tiene que ver el referente a la doble calzada, proyectos que venían atando pero que tienen todo el impulso nuestro para garantizar lo que vamos a hacer en materia de inversión nosotros para la ciudad, que es darle otro vuelco económico a la ciudad, defendiendo lo que tiene que ser con la modernización de la refinería Barranca-Bermeja, pero dándole una inclusión económica distinta y es adoptar un modelo de desarrollo económico en la estrategia en fin de ser denominada Diamante Caribe, en lo que tiene que ver con la vocación agroindustrial en lo que se ha denominado las agrópolis. Barranca-Bermeja es una ciudad que tiene que empezar a tener una vocación en la cual podamos autoabastecerlos y poder tener también unas economías de escala distintas a través de la manufactura, la producción, los textiles, el calzado. Estas no son estrategias de corto plazo ni de resultados inmediatos, sino es una estrategia en la cual tenemos que vincular a toda la población, especialmente con un liderazgo desde la administración municipal, la cámara de comercio, todo el sector productivo, y utilizar una estrategia desde la academia. Por eso nosotros transversalizamos todos los planes y esto pues lleva implícito e inmerso una serie de obras que acompañan todo este programa y esta estrategia económica, como es un muelle flotante para la ciudad de Barranca-Bermeja, como es la construcción de un compromiso que tenemos de la Plaza Mercado Torcoroma, ya estamos esperando que la alcaldía nos entregue los diseños y demás, lo que es la construcción de una sede propia para la Universidad de las Unidades Tecnológicas allí en Barranca-Bermeja, en la estrategia que tiene que ver con la prolongación y lo que tiene que ver con la construcción y planeación de la avenida de Ferrocarril, que tiene que ver con movilidad y demás, con el alcalde se tiene una estructuración en lo que tiene que ver con los centros de salud y la recuperación del hospital, es decir, es un plan integral que moviliza a Barranca-Bermeja con un componente adicional que es la conectividad estratégica del turismo, con el embate de Topocorro, Hidrozo Gamoso y Sajel, con la doble calzada, pero en especial con el trabajo del complejo sinagoso que se tiene que ver, que fue una noticia que anunciáramos con ustedes cuando estuvimos recorriendo el puente de Palotal, sobre todo ese complejo sinagoso de Palotal y demás, todas las líneas que convergen allí en Barranca-Bermeja. Gobernador, buenos días. Le saluda Pedro Severiche. En materia de salud, usted ha hecho que piensa construir una nueva torre para el Hospital Regional del Magdalena Medio. Se mantiene en ello y una pregunta que está latente acá, no hay titular de esa gerencia en este momento, ha sido designado, pero hasta ayer no se tenía la definición. ¿Qué ha pasado con eso, señor Gobernador? El gran Pedro Severiche. Efectivamente, el trabajo de la salud en el departamento, digamos que ese es nuestro gran dolor de cabeza. El déficit de salud en el departamento es más gravoso de lo que pensábamos. Tenemos una deuda de más de 65 mil millones de pesos. Esto golpea enormemente la inversión del departamento. Nosotros efectivamente fuimos a visitar el terreno. No sabemos que en el último lote donde funciona hoy ese hospital se puede construir una nueva torre y que siempre lo hemos dicho que es más económico que seguir adelantando las obras que se tienen allí. ¿Qué hemos nosotros visualizado? Y es la gran apuesta que tenemos en Barranca-Bermeja. Y es que tenemos que ir a ver cómo continuamos y qué terminamos de las obras que quedaron pendientes en el hospital. Porque allí hay que dejar en funcionamiento lo que se tiene. Pero sin lugar a dudas, la gran apuesta nuestra es que se tenga una torre nueva en Barranca-Bermeja. Una torre que sale a toda luz, más económica, es más eficiente, va con la modernización de Barranca-Bermeja. Y es en lo cual estamos trabajando y hemos sostenido varias reuniones con el Ministerio de Salud en la necesidad por lo que significa Barranca-Bermeja, por lo que significa el Magdalena-Medio-Santandreano. Y eso es en lo que estamos trabajando sin lugar a dudas. Gobernador, muy buenos días. Le saluda Janet Camacho. Sobre este tema de salud, precisamente hablando del Hospital Regional del Magdalena-Medio, se dio ya desde el 1 de abril la salida del gerente Freddy Rojas. Quien estará ahora en el encargo de esta situación y esta situación que se ha generado en torno al Hospital Regional para este proceso de selección que ahora tiene lugar. Le añado yo a la pregunta algo más. Señor Gobernador, le saluda Janet Rueda de Enlace Radio 6 AM. Lipsamia Rondón-Cross fue nombrada como gerente encargada en las últimas horas. Una profesional de la medicina de la Secretaría de Salud de Santander. Y ella también fue gerente del Hospital San Camilo. ¿Ella estaría dentro de las posibilidades de quedar como gerente del hospital? Bernadette, Janine, permítame saludarlas y al gran Pedro que fue que me recibimos la pregunta. Nosotros, esto fue algo que se nos salió de las manos porque nosotros iniciamos como todo lo que hemos hecho queríamos cumplir a cabalidad todos los procesos legales y demás como lo hicimos con el plan de desarrollo que estratégicamente fue aprobado ya hace 15 días. En el caso de los hospitales, nosotros fuimos los primeros en el país en convocar el concurso de meritocracia. Desafortunadamente, por algunos temas de ajustes y de tiempos, la universidad seleccionada dijo que había que volver a iniciar el trámite y por eso se da como consecuencia la necesidad de tener unos encargos que debieran haberse hecho el 31 de marzo y el 1 de abril porque no puede quedar vacante. ¿Cuál es la metodología en este proceso? ¿Encargar a alguien del mismo hospital o encargar a alguien desde la Secretaría de Salud Departamental? El caso de Barranca Bermeja es un caso que nos preocupa enormemente. Ustedes han visto la decisión, han visto el abandono en el que se encuentra el hospital y la falta de oliente y el amor que se tiene allí. ¿Qué hicimos nosotros? Seleccionar dentro de los funcionarios que tenían unos resultados buenos en los hospitales que tenían indistintamente de cualquier color político, filiación o demás. Lo que hicimos fue revisar esos resultados, por eso cuando vimos que en el proceso del psiquiátrico se había venido adelantando un proceso de acreditación y demás y de certificación nosotros vimos los resultados y dijimos vamos a darle la confianza a esta persona que además va a ser encargada mientras se supe el proceso de trámite. Y lo que se tiene que dar ahora en adelante es un trámite que aprovecho para invitar a todos los barranqueños y las barranqueñas que cumplan con este perfil, que cumplan con los requisitos para que participen en este concurso. Creo que, si no estoy mal, el viernes o el jueves de la semana pasada se publicó a través de pantalla liberal en dos páginas todo el procedimiento para la inscripción y las fechas y demás para llevar a cabo el concurso de méritos para suplir los encargos o los cargos definitivos, para proveer estos cargos definitivos en cada una de las 11 gerencias que tienen injerencia directa o que están a cargo del departamento de Santander que es el caso de Barranca Bermeja. Así es que este es un encargo provisional y ya lo que tiene que darse aquí en adelante es la presentación de concursos para proveer estos cargos. Señor Gobernador, buenos días. Le saluda Luz Meri Jaraba en la C Radio 6 AM. Usted nombró a Javier Sarmiento como Director de Desarrollo Rural y Ambiental de la Secretaría de Agricultura del departamento. En el plan de desarrollo, ¿qué hay en materia de agricultura para Barranca Bermeja? Bueno, primero, mi doctora Jaraba, dígame saludarte y contarte que yo tengo un gran compromiso con Barranca Bermeja. Si ustedes ven, en este nombramiento lo que se hizo fue preguntarle a los sectores privados, al sector rural, a todo el sector agropecuario, cuál había sido el desempeño de Javier al frente de las carteras cuando ha estado allí porque esto estuvo en varias administraciones municipales de Barranca Bermeja. Conoce el sector y lo que quisimos fue imprimirle más en ese gran desarrollo porque la gran apuesta nuestra en materia de desarrollo rural tiene que ver con específicamente la zona de Jairí, de San Vicente, del Carmen, del Bajo Río Negro, Simacota, lo que tiene que ver con Puerto Barra y especialmente con Barranca Bermeja, donde desde campaña decíamos que íbamos a invitar a los agricultores a que migraran hacia la zona del Magdalena Medio, ya se está haciendo. Ya, por ejemplo, ustedes ven como un empresario importante, tal vez el más importante en la agricultura del país, Julián Serrano, ya está migrando hacia el Magdalena Medio. Nosotros, en este capítulo especial tiene que ver tema de agrópolis, tema de complejos cienagosos, lo que tiene que ver con su descontaminación, pero también con el adecuado uso, la resiembra especial, desde todo lo que tiene que ver con la piscicultura, cómo movilizar esta problemática que pega de forma directa el pese en Puerto Huirte y en Barranca que afectó cultivos como La Palma y cómo iniciar esa gran sustitución y demás. Así es que este profesional, como ustedes ya, además de Gustavo Angarita, de Juan Carlos Reyes Nova, de Javier, también ya se tiene que sumar en estos días Carlos Andrés Mebarac y demás y otra serie de miembros y de ciudadanos barranqueños a esa gran alianza para defender a Barranca Bernal. ¿Por qué no nos anticipa, señor gobernador, para qué cargo va Carlos Andrés? Bueno, Carlos Andrés inicialmente va a ser ese gran embajador y tiene que estar ahí de mano derecha en todo el proceso que vamos a adelantar en la consolidación del plan y demás. Y es que va a tener en este momento un cargo que va a estar a nivel directivo coordinando y enlazando todas las secretarías. Y esperamos que una vez supla este cargo tenga la decisión y la oportunidad de ya ver en cuál campo se visualiza para que pueda ayudar más de forma directa a Barranca Bermeja General Malvera de la Medio Santandría. Gobernador, en este tema, pues precisamente de las actividades para Barranca Bermeja, de nombramientos y todo esto, ¿vendrá usted el jueves al puerto petrolero? ¿Hará una actividad durante todo el jueves? ¿Estará cumpliendo diferente agenda? Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, mira, el jueves es una cita. Yo no he ido a Barranca Bermeja porque estábamos esperando la confirmación del señor presidente de Ecopetrol, del doctor Darío Echeverry. Juan Carlos Echeverry. No, el presidente y con Darío, con el alcalde. Ah, perfecto. Estábamos en ese... es que yo les tomo el pelo, que son parientes. Ayer decía que él es uno bueno y el otro malo. No, el uno es de los Andes, de la Universidad de los Andes, y el otro es de aquí de Barranca Bermeja. Esa es la diferencia ahí entre los Echeverrys parientes. Sí. Estábamos esperando la confirmación con el doctor Darío Echeverry, nuestro alcalde de Barranca Bermeja, la visita del presidente de Ecopetrol, el ex ministro y del presidente, el doctor Juan Carlos Echeverry, donde tenemos varias inquietudes. Uno, es pedirle que nos dé un plan. Si bien es cierto, hoy no se tienen los recursos del plan, que nos diga cuándo, cómo se pueden hacer. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. Hubo una muy buena reunión donde estuvimos con sindicatos y Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, sector público y bancada parlamentaria en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde se dan las buenas conclusiones. Entonces, queremos pedirle y solicitarle a nuestro presidente, al doctor Juan Carlos Echeverry, que debe cumplir con Santander, que debe cumplir con Barranca Bermeja, que debe cumplir con 100 años de la industria petrolera que se van a cumplir en Barranca Bermeja, y que es impajarable y necesario para nosotros la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Así se ve por etapa. Es importante que arranquemos ya con ese plan. Otra de las quicitas que vamos a tener allí es que vamos a visitar lo que tiene que ver con la vía Yuma, que está un poco demorado. Nosotros ya sabemos que se adjudicó el proceso en lo que tiene que ver con ese gran intercambiador de la Virgen, que sin lugar a duda queremos, y en lo que vimos en los planos y demás, es que va a ser el ícono de los intercambiadores en Colombia. Realmente es una verdadera obra de ingeniería y de arquitectura la que se tiene allí, que ayuda y va en la misma vía, en la misma dirección de desarrollo turístico y empresarial y logístico de lo que es Barranca Bermeja con la fuerza en marcha del puerto último al Impala. Ese día vamos a revisar el tema Yuma, y es un trabajo que hoy está avanzándose con el propietario, señora. El contrato plan tiene que ver con la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Que une con la vía Yuma. ¿Qué pasó con eso, gobernador? Pero en esa inversión que es netamente del gobierno nacional, aquí hay que reconocerle que, a diferencia de la Yuma, donde hay recursos de Ecopetrol, donde hay recursos de la alcaldía de Barranca Bermeja, donde hay recursos de la gobernación de Santander, y donde hay recursos del INDIAS, la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, doble calzada con separador, que ya está en su etapa de planeación y de definificar y determinar y representar el trazado real y cuáles son los diseños y las obras a intervenir. Ya está en ese proceso, nosotros hemos venido ya teniendo reuniones. Esta es una obra que esperamos, nosotros hemos venido presionando para que se pueda iniciar en el segundo semestre de este año, pero sin lugar a dudas es una obra que en los próximos, en esta vigencia, en este periodo, estará lista para conectar y para beneficio de los barranqueños y de los santandereanos. Gobernador, la semana anterior la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le puso la lupa a cuatro contratos de la anterior administración que fueron celebrados con la firma Valco, que hace referencia a los hermanos Valderrama Corderos, entre ellos está el del Estadio de Fútbol. En su anterior visita a Barranca Bermeja, usted fue tajante y tomó una posición de que no iba a recibir al estadio hasta cuando realmente no se diera como tal la terminación, la culminación, que era lo que hacía falta. A hoy, conociendo lo que la Fiscalía ha hecho, ¿qué se conoce de ese tema? Porque preocupa, han pasado los meses, se sigue con diferentes problemas en el estadio de fútbol. En fin, Gobernador. Bueno, eso hace parte del informe que le entregaremos de los 100 días que estamos próximos a cumplir, no solamente esa obra, sino todas las obras, las que nosotros también ejecutaremos y las que se ejecutarán este año. Nosotros lo hemos dicho, Pedro, es que seremos los mayores interventores de los recursos de la Nación, de nuestro departamento, de los municipios, y no vamos a permitir obras inconclusas. En el caso del estadio Barranca Bermea, específicamente, hemos tenido ahí algunos inconvenientes, y es que allí se hizo unas mixturas de obras. Hay algunas obras que fueron contratadas por la Administración Municipal, hay otras obras que fueron contratadas por la Administración Departamental, y ahí tenemos algunos puntos de encuentro ya. El doctor Mauricio Mejía tiene la instrucción precisa con el supervisor de este importante proyecto, de que nos den un resultado, y estamos esperando que Barranca Bermea nos entregue lo mismo. En lo que tiene que ver con las investigaciones penales y demás, como abogado y como demócrata, y como hombre que respeta las leyes, pues esperemos que den los resultados con estas investigaciones que están adelantando la Fiscalía y los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado. Señor gobernador. No solamente, señora. La anterior gobernación tenía un cargo en Barranca Bermeja, que era el alto consejero para el Magdalena Medio. ¿Se va a mantener ese cargo? ¿A quién podría designar en caso de que lo vaya a mantener? Bueno, primero déjame contarte varias cosas. Dentro de las verdades que hay que contarle a Santander es que dentro del organigrama y lo que yo encontré entre la planta global, no existía ningún cargo que dijera alto consejero para el Magdalena Medio. Allí lo que había era un cargo de asesor nombrado, pero no existía dentro del manual de funciones y demás cargos como altos consejero para la paz. Inclusive yo mismo fui engañado en el escenario porque alguna vez se dijo que ya vamos a nombrar al alto consejero para la paz y resulta que no encontramos para el Magdalena Medio y no existía ningún alto consejero. Era un asesor que se le dio pues como ese nombre dentro del escenario para el Magdalena Medio. Sí, efectivamente nosotros dentro de esa reestructuración que le vamos a presentar a la asamblea, que se lo habíamos presentado en el plan y que dijeron que no, que lo presentáramos con cifras y conceptos, sea necesario por la importancia. Como ustedes pueden ver, nosotros ya estamos hablando de un distrito portuario, petrolero y turístico de Barranca Bermeja. Entonces ver cómo necesitamos una persona que engrane y que trabaje y que necesariamente conozca, que sea un interlocutor en varios temas, en temas de desarrollo minero, petrolero, en temas de desarrollo rural, en temas de paz. Recuerden que Barranca Bermeja tiene una condición muy especial y es que es receptor de una población flotante del sur de Bolívar, del sur del Cesar, del nordeste antioqueño, que necesita unas condiciones especiales de convivencia y relacionamiento que efectivamente se hace y es necesario tener un interlocutor permanente allí. ¿Le ha tocado utilizar mucho el retrovisor, gobernador, en estos 100 días aportas de cumplir referente a la anterior administración de lo que encontró, de lo que se ha vivido en los tres meses de gobierno de Didier Tavera? No, yo dije que no utilizaría espejo retrovisor, pero lo que tampoco podemos hacer es no contar la verdad los santandereanos. Nosotros no estamos utilizando un espejo retrovisor, pero sí estamos poniendo en blanco y negro la situación del departamento. No contar cuáles son las reales situaciones del departamento, no contar que Santander tiene una deuda de más de 330 mil millones de pesos. Esto no es espejo retrovisor, pero sí decir a los santandereanos. Yo recibo un departamento con un deudamiento de 330 mil millones de pesos, con un déficit en salud de más de 65 mil millones de pesos, con unas obras que tenemos que revisar y demás. Creo que lo que sí, algo que tiene que empezar a hacer en el departamento es que los santandereanos conozcan la verdad para que sepan en qué estamos parados y sobre allí poder planificar y garantizar un desarrollo sostenible en nuestro departamento. Señor gobernador, otra de las obras pendientes que se tienen aquí en Barranca Bermeja es la del Parque del Agua, ubicada en el Parque Recreacional, allá en el sector de la Villa Olímpica. ¿Para cuándo sería la entrega de esta obra? ¿Cómo va? ¿El inicio? Bueno, una de las visitas que hice en Barranca Bermeja fue precisamente a este complejo turístico y acuático que se pretende desarrollar allí. Uno de mis principales reclamos fue la falta de planeación en este proyecto, porque se cambiaron dos veces la entrada, primero por donde se iba y resulta que apareció con dueño el predio y esto uno dice, bueno, entonces ¿dónde estuvo la planeación? El estudio de títulos para poder otorgar una licencia y primero la aprobación por parte de planeación municipal y demás. Luego, la necesidad de integrar la construcción que se detiene porque allí había una serie de infraestructura que se hacía salteada, no era una unidad de complejo, sino pasábamos de lo viejo o por utilizar un término de lo que ya estaba construido a lo nuevo, pero que rompe los esquemas y obviamente visualmente no era el mejor entorno. Así es que lo que le pedimos al contratista y en eso estoy esperando con el señor Escalde Barranca Bermeja es que nos den a nosotros ya la nueva estructuración de cómo crea el complejo para saber si hay que hacer una movilización de recursos mayores pero que se le entregue a Barranca Bermeja un proyecto de alto impacto, de una verdadera utilización que pueda ser atractivo pero ante todo que cumpla con las expectativas de la ciudad Barranqueña. Señor gobernador, para terminar, los santandereanos tendrán la posibilidad y la oportunidad de conocer más de su plan de desarrollo con una aplicación. Hablemos de esta aplicación y cómo podrá ser la manera participativa para los santandereanos de conocer qué vendrá en esta navegación lo podemos decir así de este gobierno al departamento. Bueno, mira, yo lo que he querido es que hoy el mundo se encogió, hoy el mundo se achicó, hoy puedes tener información de Tokio, de Mozambique, de las islas Fiji o aquí mismo de Puerto Parra, ahí ya no necesitas, si tienes internet no necesitas movilizarte. Es que ¿qué queremos hacer nosotros? Que realmente todos los barranqueños, que todos los santandereanos puedan interactuar con nosotros. Específicamente ¿en qué? En la denuncia, específicamente ¿en qué? En el seguimiento, específicamente ¿en qué? En ese diálogo que van a tener con nosotros, que estén constantemente diciendo, mire, lo que tú me acabas de decir, si una vez se conozca lo que se va a hacer en todo el complejo acuático, ustedes pueden estar supervisando, mire, gobernador, aquí hace una semana que no viene un obrero, aquí hace una semana que no viene un trabajador, aquí hace una semana que no hace inversión, ¿por qué demoran? Lo que estamos haciendo, que ustedes la semana entrante me digan, bueno, el jueves en la reunión ¿qué pasó con el compromiso del intercambiador o de la Virgen? O el proceso de obra de la vía Yuma y que nosotros podamos movilizar vía comentario, vía denuncia, cuando tengan que hacerse, que lo puedan subir. Esta aplicación que utilizamos como insumo del plan de desarrollo, que ahora sea la herramienta de seguimiento, sea la herramienta de disminución de todas las obras, pero también en todo lo que pueda pasar, que no sirva hasta para la denuncia de orden público, es decir, lo que queremos es tener un contacto permanente con todas las secretarías. Señor gobernador, gracias por recibir esta llamada de enlace Radio 6 AM, debo confesarle que lo hemos intentado durante varias semanas, por fin pudimos hablar con usted y tener la fortuna de escucharlo en esta mesa de trabajo, muchas gracias, sabemos que es una persona muy ocupada. Con su equipo de prensa, señor gobernador, pero bueno, ya tenemos aquí el contacto directo que es lo importante y nos vemos el jueves, señor gobernador, por supuesto, enlace Televisión, acá lo espera y esperamos compartir con usted este espacio en Barranca Bermeja para hablar de otros temas que nos interesa a los barranqueños. Bienvenido siempre a nuestra ciudad, señor gobernador, Didier Tavera. Así es, hacemos una pausa, ya regresamos con más información para terminar ya este espacio en la C Radio 6 AM. Enlace Radio 6 AM.